La Administración Municipal Primero Aguachica oficializó la entrega de la obra de adecuación y mantenimiento del escenario recreo deportivo José Mario Saldaña, ubicado en el barrio Joaquín Rollero. Se realizaron trabajos como cambio de pintura para canchas y arcos, restauración de la malla protectora, suministro de bancas y construcción de andén. En cuanto a la inversión que se hizo en el barrio Joaquín Rollero, se trata del mejoramiento y la adecuación del escenario deportivo que existe en ese barrio. ¿Qué hicimos? Teníamos un escenario deportivo, una placa en especial que estaba totalmente deteriorada, que sus condiciones no permitían la correcta funcionabilidad, que los jugadores ejercieran bien su deporte. Y lo que hicimos fue hacer acá de parte del equipo de planeación, hacer un estudio, hacer una especie de diseños e investigar qué productos podíamos utilizar para restaurar la placa en concreto que existía. Entonces, lo que hicimos fue una intervención con productos muy especializados para placas y restauración de placas. Y a su vez también para pintar la cancha, utilizamos una pintura especializada. Los productos como tal son productos con cierto tipo de polímeros especializados para eso, para no tener que demoler la placa ni nada así, para lo que existía utilizarlo, restaurarlo y dejarlo, digamos, funcional. Entonces, hicimos un trabajo que tanto tiene su técnica, pero es una funcionalidad, tiene una durabilidad muy alta según la ficha técnica del fabricante de los productos y que también le va a brindar confort a los jugadores. Una inversión aproximada total de casi 60 millones, aproximadamente 60 millones de pesos. La inversión realizada a este importante escenario recreo deportivo se da gracias a los recursos recaudados mediante la tasa Pro Deporte y Recreación aprobada por el Consejo Municipal de Agua Chica. Tenemos que hicimos esa inversión como tal, que también restauramos lo que son las mallas como tal contraimpactos, las mejoramos incluso, instalamos unas bancas y colocamos un sendero peatonal nuevo. Y otras cosas más que se hicieron, sí, con el fin de darle vida al sector, porque si lo pueden ver, el sector quedó muy colorido, sí, o sea, no solamente lo bonito, sino lo funcional, sí. Y quedó una cancha con toda la técnica que yo puedo, pues me traigo a decir que hasta el momento es la cancha, digamos, que se le mete más la técnica correcta acá en Agua Chica. La Administración Municipal Primero Agua Chica invirtió más de 60 millones de pesos en esta obra que impactará de forma positiva a las comunidades adyacentes al escenario recreo deportivo. Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda, manos profesionales a tu servicio, hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X, plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería, medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios. Calle Quinta 2120 Agua Chica, celulares 322-518-8902-315-210-5466. Síguenos en redes sociales, Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.